Buenas de nuevo, vamos a comenzar con lo que sería la narrativa realista, novela picaresca, si recordamos del vídeo 8, el vídeo anterior, veréis también que la narrativa de los siglos de oro de los siglos 16 y 17, sobre todo en el siglo 16, que es el que nos ocupa, se dividía en dos tipos de narrativa en prosa y estoy subrayando aquello de narrativa en prosa. Por un lado, lo que sería una narrativa más antigua, una narrativa idealista, donde los héroes son poco verosímiles, son realmente reyes, son caballeros andantes, son pastores idealizados, son nobles, en definitiva, que realmente no se comportan como los seres humanos, no evolucionan y cuyos géneros son básicamente los libros de caballerías, la novela pastoril, la novela sentimental, que ya arrancó y se popularizó en el siglo XV, por ejemplo, la novela bizantina, sin ir más lejos, la novela morisca, y en este caso irrumpió prácticamente como un huracán, como una tormenta en mitad de ese armónico siglo XVI, la novela realista, a través de lo que era la novela picaresca, que básicamente surgió como reacción a esa novela idealista, a esa novela que creaba mundos ficticios y que para nada tenían que ver con la sociedad de la época. Así que nos vamos a centrar en este vídeo 9, en esa novela realista y sobre todo en la novela picaresca, como marco para comprender el lazarillo de Tormes, la novela fundacional de esta tendencia. La primera de todas, la que sentó las bases, la que gracias a ella también comenzó, según algunos críticos, otros no opinan lo mismo, lo que sería la novela moderna. Entonces, identificad siempre la novela realista, en este caso, con la novela picaresca, que sería el subgénero prácticamente único de esta narrativa realista en prosa. Dentro de lo que sería la novela picaresca renacentista, cabe tener en cuenta que muestran personajes que sí que evolucionan, personajes que son fruto también de sus deseos, de sus apetitos. Los personajes, como puede ser Lázaro de Tormes, pasan hambre, duermen, engañan a sus señores, realmente no ofrecen un comportamiento modélico, pero también, en ese caso, ofrecen también una curva de aprendizaje, un cambio. El personaje que comienza el relato, comienza la narración en prosa, no es el mismo que el que lo acaba. Ha ganado en experiencia, ha ganado también en conocimiento de la vida y, por tanto, ha cambiado. Eso no se produce en la narrativa idealista. Aquí en la narrativa realista sí que se produce y, por tanto, los personajes de la narrativa realista, sobre todo en la novela picaresca, son personajes verosímiles, son personajes que podrían existir fuera de la ficción, fuera de esta mentira pactada que es la literatura y, por tanto, son también individuos que son fruto también de la contradicción. Sin contradicción no hay evolución, sin equivocarse o sin cometer errores no hay tampoco aprendizaje y realmente estos personajes son fruto de la evolución porque también lo que los mueve es el aprendizaje, aunque sea ese aprendizaje de la escuela de la vida, como ocurre con los pícaros. Y, como vemos también, aquí se produce un relativismo moral. Es decir, el mundo ya no se divide en buenos y malos como en la novela idealista. No se divide también en un caballero que es bueno y representa y encarna todos los valores positivos de la sociedad y un villano que representa todos los, o un antagonista que representa todos los valores negativos y, por tanto, encarna el mal. No. Aquí se difumina la línea que divide el bien y el mal. Solamente existe, en el caso del pícaro, el poder sobrevivir. Y cuando se ha de sobrevivir, no importa a costa de qué. Si se ha de robar, si se ha de mentir, si se ha de engañar, todo es válido. Eso debéis tenerlo en cuenta. Y eso tiene que ver mucho también con el contexto real de la época. Son, por tanto, personajes que se mueven por esas ansias, por esas pasiones, por esas necesidades, como simplemente llenar el buche y porque son fruto también de una sociedad que en el fondo no funciona, de una sociedad realmente que tiene numerosos defectos y taras, que tiene numerosos vicios. Y realmente el pícaro debe sobrevivir en esa sociedad porque la alternativa es dejar de vivir, es no existir. Si no se espabila, muere, porque es una sociedad cruel. Es una sociedad clasista, es una sociedad racista, es una sociedad donde realmente si no se tiene dinero no hay posibilidad de... Y si no se tiene, al menos se debe saber aparentar tener, como en el caso del escudero en el lazarillo, para por lo menos intentar sobrevivir un poco a esa selva social de la España del siglo XVI. Y por tanto también debéis tener en cuenta que es una novela realista porque tiene en cuenta el contexto real, lo tiene en cuenta, sus personajes están condicionados por ese contexto social, por ese contexto real que se puede ver fuera de la novela y al que tienen que sobrevivir y al que se ven sometidos y condicionados. ¿Cuándo nació también este tipo de narrativa realista en prosa? Nació también un de sus raíces como mínimo, al menos en la Celestina, en esa obra que ya estudiamos en el primer trimestre, que ya sabéis también que se publicó en 1499 y que realmente intentaba reflejar la relación entre ese mundo de los señores, entre ese mundo de Calixto y Melivea y el de los criados. Incluso de ese inframundo, de ese mundo también de la prostitución, ese mundo también de Lampa, ese mundo también de la delincuencia de finales del siglo XV que representaba también la Celestina, que representaban Elisia, Areusa, etc. Debido a este éxito de la Celestina, de la cual al menos se cuentan tres continuaciones, pues empezó también, surgió la base literaria que dio lugar precisamente a esta narrativa realista y sobre todo a la obra fundacional de la novela picaresca que es El lazarillo. Por tanto, una fuente literaria es la Celestina. Otra fuente literaria probablemente eran las novelas latinas, las novelas también de la Roma clásica, por ejemplo, El asno de oro de Apuleyo, donde realmente el protagonista se convierte en asno y sirve a diferentes amos. Siempre se ha citado también esa obra como una fuente literaria, como un libro que inspiró al anónimo autor del lazarillo a escribir el suyo y que realmente en la época del renacimiento, esa recuperación también de los clásicos de la antigua Roma estaba perfectamente en boda. Y aquí nos sale, lo digo yo, El asno de oro de Apuleyo. También hay otros que se citan aquí, como La lozana andaluza de Francisco Delicado, que no es más que una obra que surgió a raíz del éxito también de la Celestina y en la que realmente pues también tenemos a un antihéroe, como puede ser la propia Aldonza, que es al fin y al cabo una prostituta. En cuanto a lo que sería la novela fundacional, la vida del lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, veremos más adelante que se publicó por primera vez en 1554 y realmente dio algunos ejemplos notables de esta narrativa realista. Es un texto también que tuvo un grandísimo éxito en la época porque rompía con esa idealización de la vida que aportaban los libros de caballería, las novelas pastoriles o las novelas bizantinas. Entonces, muchas veces también el éxito de una obra depende también del cambio del gusto, del gusto de la sociedad, de los lectores que consumen, que leen esas obras. Y en este caso, el gusto yo creo que había girado hacia algo más relacionado con la realidad, algo más que refleje lo que pasaba puertas afuera de las casas de los lectores y que podían ver todos los días simplemente con asomarse a la ventana. Y por tanto, este relato verosímil, es decir, que parece verdad, de carácter realista, que intenta recrear las condiciones de vida de la época, la sociedad de la época, tuvo éxito porque los lectores apreciaban, era de su gusto en aquella época, ese tipo de literatura. ¿Qué características aportó a otras novelas posteriores? Como por ejemplo, el Guzmán del Farache o la vida del Buscón, Don Pablos, de Francisco de Quevedo, que por cierto, fue la última novela picaresca como tal, de 1626. Pues aportó las siguientes características que son esenciales para entender el lazarillo de Tormes. Por un lado, la principal es que ya no está protagonizada por un héroe idealizado, está protagonizada por un antihéroe, es decir, por una persona que vive al margen, como pone aquí, de los códigos sociales y heroicos. Prácticamente es un marginado, eso es lo que significa que vive al margen de los códigos sociales. No tiene tampoco el código moral, tampoco se rige por los ideales, que se rigen por ejemplo, o que se conducen los héroes de caballerías o los enamorados pastores de las novelas pastoriles. Realmente es un ser que vive al margen de las normas sociales, un marginado y al margen también de cualquier tipo de moral. Eso debéis tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Y de ahí yo creo que está también su encanto. Realmente estas novelas no muestran una evolución ascendente. El pícaro, salvo en el lazarillo, el pícaro no aprende para ser mejor persona, sino que aprende para ser peor persona. Se produce también un proceso de envilecimiento, se produce también un proceso de que esa persona se va perdiendo paulatinamente sus propios códigos éticos y morales para poder sobrevivir en la sociedad que le ha tocado. En segundo lugar, aparte de ese antieroísmo, tendríamos ese carácter autobiográfico. El pícaro siempre cuenta su historia en primera persona. Siempre está relatando su historia en primera persona. A él lo que le mueve también es contar de manera fidedigna, de manera fiel a los hechos, de manera para que sea todo lo verosímil que puede ser, su propia vida en primera persona. De hecho, hay mucha gente que se pensaba que esos relatos en realidad no pertenecían a la literatura, pertenecían a la biografía y no es así. Es simplemente una treta, es simplemente una técnica literaria. Por tanto, el pícaro debe contar su vida en primera persona y por tanto el pícaro debe ser protagonista indiscutible de su propio relato. Y además, no lo cuenta de manera estática, sino que además es un personaje itinerante, es un personaje que cambia de lugar, que va de un sitio a otro, que es lo que significa itinerante, según el amo al que sirve. Entonces, cuando cambia de amo, cambia también de lugar y así se produce un viaje, que podríamos decir, un itinerario, que va marcando también su evolución, que va marcando también su aprendizaje, que va marcando también su envilecimiento, su pérdida de esos valores morales. En tercer lugar, tenemos una estructura abierta, es decir, es una estructura en realidad episodica. Cada amo constituye un episodio o tratado, en el caso del lazarillo, y eso es importante que lo debáis tener en cuenta, porque así nos permite seguir de manera lineal, es decir, desde el primer amo hasta el último, cada uno de estas aventuras. Por tanto, cada amo marca también un episodio, un tratado. En cuarto lugar, debe haber una cierta intención moralizante, en el sentido de que si leís el prólogo, que yo creo que es importante que lo leáis, os daréis cuenta que en realidad se intenta justificar por algún tipo de falta moral. En el caso del lazarillo, la falta moral es que se sabe, o al menos corre el rumor, de que la mujer de Lázaro de Tormes está liada, está mancebada, que es como lo dice también el prólogo, con el jefe de Lázaro de Tormes y de ella también, que es el arcipreste. Entonces, Lázaro, cuando lo cuenta en su vida adulta, es pregonero de vino, se dedica también a pregonarlos, a publicitarlos, y ese trabajo se lo da el arcipreste. A cambio, el arcipreste, para encubrir el lío que tenía con su criada, promueve el casamiento entre Lázaro y la criada, pero la criada sigue acostándose con el arcipreste. Esa es la forma también que se le ocurrió en ese momento para evitar que todo el mundo hablase del tema. Y en este caso, lo que hace Lázaro es justificar que él realmente no haga nada para evitar este hecho ni para callar estos rumores, justificándose a través del relato de su propia vida, pregonando su propia vida. El relato de su propia vida justifica que él, que ha alcanzado la cima de toda su fortuna, que es ser pregonero de vinos, pues no haga nada para no perder lo que le ha costado tanto. Es decir, que prefiere una vida, una falta moral, a perder el sustento que ha conseguido al cabo de los años. Pues prácticamente nace de la nada, nace al lado del río Tormes, nace precisamente en una familia profundamente desestructurada. Y ha conseguido tener algo que no está dispuesto a perder por unas habladurías que él sabe perfectamente que tienen razón. Entonces, esa intención moralizante también en obras posteriores intenta mostrar lo que la gente no debe hacer, que es ese ejemplo de conducta aberrante. Muchas veces se utiliza la literatura para mostrar un tipo de conducta que los lectores no deben imitar. Y entre ellos estaría el de no denunciar esa conducta de la mujer de Lázaro, el de engañar, mentir, robar, que es lo que muestran también estos relatos. Por tanto, esos ejemplos de conducta aberrante, de engañar, mentir, robar, mirar hacia otro lado, etcétera, se muestran también en estas novelas para que el lector no las imite, para que el lector evite imitarlas, mejor dicho. Y por tanto, es lo que significa aberrante, inmoral o amoral. Es decir, que va contra la moral o que está fuera de la moral, fuera de los códigos de costumbres, que eso es lo que significa. Y sobre todo, también debéis tener en cuenta que está marcado por un profundo pesimismo. No se cree en la redención, en la liberación de lo que sería el héroe. No se cree tampoco que la sociedad vaya a cambiar a mejor. No hay una idealización tampoco de la sociedad. No se cree que esa sociedad pueda trabajar uno para cambiarla mejor. Y lo que domina es un pesimismo, tanto de la sociedad, tanto sobre el destino de la sociedad, como sobre la condición humana. El ser humano por naturaleza no va a ser bueno y la gente no va a cambiar así como así. Por último, y ligado a esto último, está el carácter satírico. Si sabemos que la sociedad o que el ser humano no va a cambiar, vamos a denunciar sus males de todas formas, pero con una distancia que no nos hiera, que no nos moleste, que no ataque nuestros sentimientos. Y por tanto, el carácter satírico lo que hace es sirve también al propio autor para denunciar a través del pícaro esos males de la sociedad. En el caso de Lázaro de Tormes, del lazarillo, cada uno de los amos a los que sirve representa un estamento de la sociedad, una parte de la sociedad que quiere criticar. En primer lugar, el ciego representa la mendicidad, representa al pueblo que no quiere trabajar y quiere vivir de los demás, de lo que buenamente les den en caridad. El cura de Maqueda, y sobre todo todos los eclesiásticos posteriores, defienden también la hipocresía. La hipocresía, por ejemplo, del cura de Maqueda, que en lugar de ser solidario, en lugar de ser caritativo con los que pasan hambre, los matan precisamente al no darles alimento. Y el escudero, que sería el tercer amo que aparece en el lazarillo, representa precisamente también el aparentar. Esa otra hipocresía de aparentar tener mucho sin tener, teniendo la casa vacía, sin realmente tener posesiones. Porque el escudero representa esa nobleza que no quiere trabajar y que prefiere vivir de los demás. De hecho, el escudero, si come, es por lo que trae el lazaro a casa. Ya realmente no es que sea como el cura de Maqueda, que tenía comida pero no la quería compartir. El escudero directamente no tiene comida. Si come, es porque el lazaro le da algún chusco de pan para que pueda llenar un poco el estómago. Y eso es lo que va criticando. Va criticando no solamente la sociedad en su conjunto, sino cada uno de los estamentos o clases sociales. Y esta crítica sirve también de denuncia ante lo que no le gusta, a pesar de que el autor crea que no va a cambiar esa sociedad, pero siente la necesidad de denunciarlo, de no callarse. Y cada uno de estos amos sirve también para denunciar cada uno de los estamentos o clases sociales que aparecen.